Muy buenas muchachadas, bienvenidos. Bienvenidos un día más aquí a Rubén Ferreras, mi canal, ¿cómo estáis? Bueno, continuamos con Skyrim, una serie que, bueno, últimamente me está costando un poquito grabar. Hace bastante. Porque hace fresco, ¿eh? Eso es cierto, ¿eh? Últimamente hay que abrigarse porque hace un frío en la calle de puta madre. Bueno, estamos con el top aquí en nivel 10, en muy difícil. Aún no hemos muerto, no hemos muerto todavía. Y hemos matado un montón de bandidos. Recuerdo que el último gameplay fue una locura. Hubo un montón de locurón ahí, un gigante, un dragón, bandidos que maté, cangrejos, cato sable. De todo, joder. Fue una locura. Espero que este sea un poco más tranquilo. Bueno, estoy aquí en Carrera Blanca. He viajado hasta aquí para... Joder, a ver que me quedo sin aire, cojones. He viajado hasta aquí para cobrar la recompensa de Provencio a Benichi. De lo que es levantar al bandido. Aquí está mi Lidia, toda guapa ella. Y bueno, pues vamos a ver. Me va un poquito lencico el tema, pero bueno, voy a hablar con Adrián. Tengo buenos artículos, si quieres comprar. Sí. Buscas protección o convocar. Bueno, recordad que no podemos usar curación, magia de curación ni nada. Tenemos que usar las pociones, ¿vale? Y no podemos usar tampoco objetos mágicos porque somos nórdicos. Y ya la cagué en su día usando un amuleto de Divela que no podía usar. Bueno, vamos a ver qué puedo usar en este caso. En este caso puedo usar algunas cosas que tenga ella. A ver si puedo comprarle algo mejor. Por ejemplo, quiero cambiar, no sé, el hacha de guerra orca no creo que tenga una mejor en la herrera esta. Pero el hacha de combate nórdica a lo mejor sí tiene una, no sé, no sé si la de acero de dos manos tiene más. Bueno, hace tanto daño. Me gusta mucho más la nórdica, ¿eh? Me gusta mucho más porque es nórdica, ¿sabes? Le queda mucho mejor al dova aquí en esta, ¿eh? Es cojonuda. Así que no voy a comprar el hacha esta de acero que tenga mi cronómetro, eso. Que siempre se me olvida, que lo estaba buscando y no lo encontraba. Para saber cuánto tiempo llevo de gameplay. Bueno, pues eso, que me gusta, me gusta que lleve aquí. Lo único que igual sí que le compro a Adrián. Digo a Adrián, a Lidia el martillo orco este, que hace más daño. Pero igual no, no sé, tampoco hace tanto daño. 27, 29, por dos puntitos más. Gastarse 500 de oro a estas alturas que no es que me abunde el dinero, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo, baby? Así que bueno, a lo mejor me compro estas flechas. A ver, que no voy a usar muchas y tener unas pocas orcas o unas pocas de las mejores que haya. Pues siempre está bien hacer más daño. A ver, que de 8 a 14. De 8, ¿qué hacen las flechas de daño? De hierro. A 12. Oye, hay 4 de diferencia. He tenido que pensar que no se... Vale, le voy a vender algunas cosas que he robado de la gente. Como por ejemplo, este menú de acero se la vendo a estas botas también. Y ya está. Este lo tengo como recuerdo, recordad. Este yelmo. Pesa 5 kilacos, ¿eh? Bueno, tenía también que ir a por algunas cosas. Voy a hacer cueros aquí. Bueno, voy a hacer cueros. Podría hacer cueros. No voy a hacer cueros ahora. Cuando tenga dinero para mi casa... ¿Cuánto peso a todo esto? ¡248 kilos! Madre mía. 248 kilos peso. Bueno, de lo malo malo a Lidia le puedo dar peso. Pero es que ¿cómo puedo pesar tanto? A ver, ¿qué tengo yo aquí? Armas, a ver. Yo no llevo casi nada. ¿Pero cómo es posible que pueda tener tantas cosas? ¿Eh? Vamos a ver, en varios... Sí, es que no tengo nada, tío. ¿Cómo puedo pesar tantos kilos? No me jodas. Esto es imposible. Pero... ¿248 kilos? Si no llevo nada. ¿Pero dónde llevo el peso? ¿Qué? Esto puede ser. ¿Qué es eso? Pache, que te dices, hombre. ¡Nos montes! Túnica de nigromante. Túnica negra de mago. Túnica de... Bla, bla, bla. Pues no sé. Es que... Tampoco pesa tanto esto como para... A ver. No sé. ¡Ah! ¡Ah! Los huesos y las escamas. Pero aún así, solo tengo un hueso y una escama. Bueno, lo voy a vender todo a Belethor. Que es el que me lo compra todo. Y luego tengo que hacer algunas pociones. Joder, qué lento me va con el Fraps, eh. La cosa esta del juego. Tú eras Isolda, ¿no? Tienes la noche libre y Isolda. A ver. Vamos a ver. No quiero hacer el gameplay muy largo. Porque si no... Me cuesta mogollón renderizarlo. Ah, y otra cosa. Me estáis viendo... En el anterior vídeo de Civilization 5... Lo sabía yo. Alguien me pidió saludos. Y luego automáticamente vinisteis 50 pidiendo saludos también. Si es que lo sabía. Sabías que uno me iba a pedir saludos y luego iban a venir otros 40 diciendo... Ya verás como alguien más me pide saludos. Y vinisteis 3 más y me pedisteis saludos. Pues saludos. Saludos a vosotros. Es que... A ver. No tengo mucho tiempo. Ni siquiera de jugar. Yo ni de grabar gameplay. O sea que... Porque estudio. Vengo tarde. Me he hecho la siesta. Me gusta el tiempo para mí. Y claro. No puedo saludarlos. Es que no soy muy de saludar. Yo... La verdad es que no me pidáis saludos. Yo ya intento contestar a todos los comentarios. Que puedo todos los días. Y... Es lo que intento contestar a la gente. Y esos son mis saludos. Contestaros a los comentarios. Porque si ya encima tengo que poner a apuntar saludos ahí. No sé. Sé que hay gente que lo hace. Pero yo no. Yo ya intentaré contestar a todo lo que pueda. Y ya está. Esa es... Eso es todo lo que puedo hacer. Contestar a vuestros comentarios. Que por cierto. El sistema de comentarios de YouTube. Es una puta mierda. Porque te dice... No te dice... Cada vez que alguien pone un comentario. No te dice... Ehm... Ehm... Tienes nuevos comentarios. Y no te dice en qué vídeos tienes nuevos comentarios. Es decir. Si tres personas están comentando... En un mismo vídeo o algo. Te sale una sola notificación en YouTube. De que tienes comentarios nuevos en un vídeo. No tienes tres comentarios nuevos. No, no. En un vídeo. Y además... El spam. Se le va la pinza a YouTube con el spam. Y... Y no sé. Marca algunos comentarios YouTube como spam. Y resulta que esos no puedo responderlos. ¿No? Puedo porque no me deja responderlos. Es una puta mierda. Lo de los comentarios de YouTube. La interfaz esa. Siempre ha sido... Algo que lo han hecho de culo. Y... Bueno, pues... Pues... Y intento contestar a todo. Pero los que me... Se marcan como spam. Que se marcan solos como spam. Yo no marco, por supuesto, nada. Pues no puedo contestároslo. Así que... Lo siento, chicos. O sea. Yo intento contestar a todo lo que encuentro. Pero no... Pero no puedo. Si me lo marca como spam, no me deja. Y lo intento quitar. Pongo que no es spam. Pero no se quita. Pero... Ahí, eh. Comentarios. Yo... Mis saludos son contestándose en los comentarios. Porque... Buah. Ya. Ya, por favor. Os lo pido, por favor. No me pidáis saludos porque... Sí, la verdad. Yo os aprecio. Saludo. Pero... No. No porque... No puedo apuntar. No estoy para apuntar las cosas. Bueno, le voy a vender... A... A este hombre... El... Eh... Amuleto este que lo llevé puesto por defecto. Si tenemos... Vale. Le voy a dar este anillo de plata. También. Muy bien. Para llevarme pasta. Y voy a venderle esta túnica. Esta túnica ni bravante. Y ahora le voy a vender lo que pesa. Que son las escamas. Y ya va. Y el hueso. Y bueno. Pues tampoco ya está todo, ¿no? Ya no debería pesar tantos kilacos, ¿no? ¡Kilacos, baby! Bueno. Pues ya está. Ingredientes. No tiene aquí pociones. Tendrá. Eh... Para mí. ¿Cuántas más pocines mejor? Ya sabéis. Y bueno. Los aguantes... Son importantes. Tener pociones de aguante. Pero tengo muchos ingredientes que me puedan restaurar el aguante. Vamos para allá. Se me laguea mucho en carrera blanca, eh. El juego. Aunque últimamente no está tardando en cargar zonas. Vamos a traer aquí. Caltero de Arcadia. Aquí es donde tengo yo que hacer mis... Gestiones importantes. ¿Por qué tengo que hacer mis gestiones? Porque... Yo dependo de curarme con pociones. Así que siempre tengo que hacer las cosas bien. Las pociones de aguante muy importantes. Para evitarse golpes. Y dar golpes con el escudo. Y... Las pociones de curación para no morir. Claro. Vamos a ver. Pociones. A ver qué tienes. Mujer. Poción de curación. Vale. Para mí. Lo único que estoy gastando bastante. Perdón. Vamos a ver. Ingredientes. Bueno. Vamos a hacer algunas pociones de restaurar el aguante. Son importantes. Porque... Me salen ahí. Restaurar aguante. No tengo yo aquí. No tengo yo. Eh. Paz. Cosas ahí. De ser. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Pues no sé. A ver. Tengo que tener algunos... Algunos ingredientes. Dos ingredientes por lo menos. Yo me estoy cargando. Cosa mala. No tengo que aguantar hasta que acabe el gameplay. No sé. Me ha dado ahí un... Retorbijo. Bueno. En fin. Perdón por la información cutre. Asquerosa que os acabo de hacer. Bueno. Vamos a mezclar cosas. Vamos a ver. Vamos a mezclar aquí putrefacción de la mira con... No mezclo de tres en tres. Porque si mezclo tres ingredientes para descubrir tres efectos. O uno. En común. Pues también estoy perdiendo más ingredientes. Prefiero mezclar solo de dos en dos. Entonces no sé. Vamos a ver. Con... Este es el diablillo. Nada. No. No. Flor roja con... Chapiñón. ¡Ole! Mira. Restaurar magia y dañar magia que he encontrado. Pero no es restaurar aguante. Nuestro ajo y chapiñón. Mierda. He perdido el ajo. Vale. Vamos a ver. Mi flor azul de montaña ya la tengo toda. Estas son las super pociones. Flor azul con... Con... Hala de mariposa. No, no tiene, ¿no? Vale. Vamos a ver. Pues qué puede ser. Vamos a ver. Restaurar aguante. Vamos. Miran con lavanda. Dañar magia. También tengo pociones de dañar magia. A ver. No, pero no me sube apenas la alquimia esta poción. Vamos a ver. Putrefacción de Namida. Nos ranunculo. Ramita de cardo. Tiene pinta de que las ramitas de cardo. Con simporicarpos. Bueno, resistencia a las canchas. Mira. Aquí descubriendo efectos. Torax de luciérnaga con seta brillante. Mira. Ya podían ser compatibles. Porque los dos son como brillantes. El torax de luciérnaga porque es brillante. Y la seta brillante porque también es brillante. Bueno, vamos a ver. La sal de skin tap. Quizás sea con esta hora de aguante. Flor púrpura con huevo de araña. Nada. Flor púrpura con... Me puedes decirlo. Puedes mirar en internet también, Rubén. Pero a paso, hombre. Hay que descubrirlo aquí como si fuera... Un torrolero. La resistencia a las canchas. Bueno, de lo malo malo he subido. No sé. Putrefacción de Namida con flor roja. Es este abrillo con flor roja. Flor púrpura. Eso. Flor con corona. Flor con cardo lanudo. Bueno, pues lo dejo ahí. Sí, ven. Se acabó. Bueno, vamos a ver cuánto peso. 218 kilos. ¿Por qué me peso tanto, tío? Pero bueno, ¿qué dices, hombre? ¿Pero dónde tengo yo el peso aquí? ¿En las pociones o qué? Será. Serán las pociones. Reforzar, bloquear. Esto me gusta, ¿eh? Existe magia y bloquea mucho. Estas son las que hacía yo. Tochas. Bueno, venga. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer algo muy interesante hoy. Como por ejemplo, me gusta que no tarde nada en cargar el juego. Me gusta, me encanta. ¿Qué vamos a hacer hoy, chicas? Pues vamos a hacer algo muy importante. Vamos a irnos a Ventalia. Sí, tenía pensado irme a donde los Barbar Grises, que es a Alto Hrothgar, a hacerme Dova King, no, a hacerme sangre de dragón oficial. Pero, no, porque hay troles muy difíciles y no quiero morir. Así que necesito entrenarme más. Y para entrenarme más, me hago alguna misión. También tengo pendiente conseguir la espada del negro este, que está en un campamento muy difícil, al que no me atrevo a entrar todavía. Necesito entrenamiento. Aún necesito mucho entrenamiento. Así que vamos a ir a hacer algo más facilito que todo eso. Y vamos a ir a Ventalia a hacernos de los capas de la tormenta. Que parece que no es tan difícil como las otras misiones. Así entrenamos, nos hacemos fuertes, nos volvemos ricos. Bueno, tenemos más dinero, ahorramos pasta y compramos más pociones de curación para sobrevivir mientras somos más fuertes. Está todo ahí unido. Así que vamos a unirnos a la rebelión. Bien, vamos a ir hacia allí. Y vamos a ir andando, por supuesto. ¿Cómo no? Con Lidia ahí a lo bestia. Bueno, recordad que... Bueno, tenemos un perk de armadura a una mano. Vamos con hachas, por eso somos nórdicos. Y usamos... Tenemos el perk de arrasar, que haremos más daño. Que creo que lo conseguí al final del anterior gameplay. Bueno, también podría usar la espada. Me gusta la espada, pero de momento las hachas, ¿vale? Bueno, necesito también hacer aquí un... Darle aquí a esta ventaja un puntito también cuando pueda. Porque así hago mucho más daño con armas a dos manos. Con la super hacha nórdica. Va a bloquear, de momento queda mucho, ¿vale? Que estamos a 30. Para las siguientes ventajas requiero 30 o 40. Y todavía tengo 26, así que tengo que bloquear muchos daños. Armadura pesada, esto es importante. Tengo que darle un puntito aquí. Creo que lo próximo se lo daré aquí. A este perk. Para tener más armadura de heredía. Es importante también. Vale, para hacer armaduras. Pero no es tan importante de momento. Esto pasamos. Todo esto es magia. Eso que nos ahorramos. Y alquimia. Bien, tengo un puntito en alquimia. Le voy a dar otro puntito también. Bien, médico, importante. Para hacer buenas pociones aún más potentes. Sobre todo las que restauran salud. Que son nuestro heraldo en este juego. Y elocuencia también es importante para conseguir las cosas más baratas. Y bueno, endobaquín impone. Así que tiene que tener elocuencia. Porque es endobaquín. Cosas, cosas muy importantes. Bueno. Haremos un poquito de viaje. Y lo dejaremos. Bien, no me está tardando nada en cargar las zonas. No estoy cortando ni nada. Eso mola mucho. Porque antes me tardaba un minuto en cargar el Fraps. Me va como el culo. El Fraps. O sea, ahora me va todo a 19 FPS. Es 20. Y eso que lo estoy intentando grabar a 60. En fin, el Fraps. Espera, yo voy a ir así que le den. Luego, aunque tire. Aunque dé tirones el Fraps. Aunque dé tirones. Luego se ve mejor en el vídeo. Se ve más. Más menos pausado. Pero a 20 FPS aún así son poquitos. Pero bueno, voy a ver qué tal se ve este vídeo. Y si no, pues un fracaso de vídeo. Y para la próxima, pues intentaré grabar con el MidiList Action. O lo que sea. Wow, 22 frames. Venga, que puedes, ordenador. No, 19 no, 22. El próximo 23 frames. Venga. Bueno, vosotros no lo veis. Pero yo sí los veo. Bueno, a ver. Recordad. Vamos hacia. Hacia. Vamos hacia allí. Hacia Ventali andando. Porque hay que ir andando. Ya hay que ir andando a los sitios. A los sitios nuevos. Si hemos descubierto algún sitio. Se puede hacer el viaje rápido. Como he ido haciendo en los últimos Gameplay. Gamepalais. Bueno, bueno. Y si nos encontramos de paso. Con. Eh. Pero. ¿Por qué me da estos bajones, eh? Mira. Con. Estas cosas. Si nos las encontramos. Que hay tres. Muchas. Muchas para mí. Ven aquí. A ver. Por favor. Con tanto poco frame. Y con lo mal que salto. No las cojo. Pues eso. Si nos encontramos con mariposas azules. De tres que había. Solo he encontrado una. Solo veo a una ahora. Que asco, tío. Que asco, tío. Y la gente me está mandando Whatsappes. No, que estoy grabando. Joder. O sea, la gente. No me manda Whatsappes. En ningún momento me los manda ahora. Eh. A ver. He pillado otras. Vale. Estamos buscando también mariposas azules. Yepa. Y flores azules. Eh. Para hacer la super hiper mega poción. Que vamos. La poción de flor azul. Y. Y. La de mariposa azul es. Bueno. Me sube una barbaridad. A ver. Voy a cortar el Gendry. Porque no puede ser esto. A ver. Ahora. Ahora sí. Ahora va a 40 frames. No sé. A veces se le va la pinza. Y hay que parar el Fraps. Y no me gusta parar el Fraps. Porque por alguna razón. Si renderizo diferentes cortes de vídeo con Sony Vegas. Pues. Eh. Algunos me los renderiza en negro. No sé por qué. Si grabo todo. Un clip. Un único clip. En cero. Como por ejemplo. Los vídeos de Civilization 5. Los renderizo con Sony Vegas. Que son un único clip. Que no he cortado ninguna vez. Me lo graba bien. Pero. Si grabo un. Un gameplay. Con distintos cortes. En algún corte me lo hacen negro. No sé por qué. Me da a veces algún error de. Error de Fraps. Instala. Ah. Hostias. Ahí al fondo. Bueno. Me dice. Que no es. Error de lectura de codec de Fraps. Me dice. Mira. Ahí hay un. Un daedra. Lo voy a dar con mi arco orco. Ah. Voy a equiparme aquí con las flechas. Flecha de. Orca. Eso es. Vamos a hacer dotes de Dova King. Así. Dotes cazadoras. En toda la cabeza. Ay. En toda la cabeza. ¿Qué ha pasado? Hombre. Cago en. Hostia. Bueno. Qué cabreo lleva. Qué cabreo lleva ese hijo. Y. Oh. Babies. Has muerto. Oye. Pues hacemos daño. Con el arco. Tengo yo habilidades de arco. Que también tengo que usar. Sí. Solo tengo un puntito. Pues mira el daño que hago. Me cago en la puta. Es verdad. Que explotas. Qué cabrón. Bueno. Mira. Más. Más. Más mariposas. Eso me gusta. Me gusta. Me encanta. Ahí está. Con mi super hacha. Orca. Me gusta más de la de acero. Que es muy fea la orca. Aunque la armadura orca es bonita. Lidia con la armadura orca queda. Guapísima. Eso sí. Con el casco no. Si le pones un casco élfico o algo. Que le queda mejor. Queda mucho más guapa. Pero claro. El casco élfico es armadura ligera. No puede ser. Pero le queda. Solo. O si le quitas el casco. Y solo le pones la armadura. Le queda chapo. A Lidia. Le queda más guapa la chica. Igual me caso con Lidia. Chan, chan, chan. Pero bueno. Eso os decía chicos. Que por alguna razón el Sony Vegas me va como el culo. Hola. ¿Cuántas mariposas? ¿Cuántas mariposas? Por favor. Un gameplay de cazar mariposas de estas que te dan mogollón de pasta en pociones. Voy a acabar siendo un experto alquimista. Cosa muy importante para mi dovaquín. Claro. Para curarme. ¿No puedo curar con otra cosa? Pues me curo ahí con las mariposas. Mira. Y esto es lo que digo. Alas de mariposas azul y froles azules. Importantísimo. ¿Eh? Babies. Babies en los bosques. A ver. Tengo alguna enfermedad o algo de algún lobo que me ha pegado o algo. A ver. Esto. Mira. Le puse un mod de gráficos y me salió esta puta mierda. La de Imaginator de tu padre. Que me ensucia el menú. Eso. Me ensucia el menú. Repito. No sé. He visto un mod. Bueno. Estoy probando mods ahora. Espero no cagarla. Porque estoy probando mods ahí. Pues yo que sé. De armaduras. De no sé qué. ¿No? Y. Bueno. Pues. Iba a decir algo y se me ha olvidado. Así que lo diré luego. Bueno. No. Es eso. Estaba probando un mod y es que iba a decir una cosa que se me ha ido justo en la mente ahora. No sé. Algo de mods iba a decir. Pero bueno. Como se me olvidan las cosas por el camino. Pues así vamos. Bueno. Venga. Que ya llegamos. Que estamos a mitad de camino. Ya. Ya. Bueno. O sea. Dije que grabaría algunos caminos. Y aquí están grabándose. Ay. Bueno. Pues eso chicos. Que últimamente Sony Vegas me está jodiendo. Cosa mala. Macho. No sé por qué cojones me da ese error. Así que. Lo único que puedo hacer es. O renderizar los vídeos dos veces. O renderizarlos con Virtual Doom. Pero con Virtual Doom. No puedo editar el audio. Entonces claro. Es una putada. Podría editar el audio con Sony Vegas. Es decir. Unir el audio del juego con el audio aparte que grabo. Con el Sony Vegas. Y luego meter. El audio aparte dentro del Virtual Doom. Y renderizar el vídeo con Virtual Doom. Pero bueno. Una rayada de cojones. En cualquier caso es una rayada que se va a lo mejor. Claro. Llevaré muchas flores y eso. A lo mejor llevo peso porque llevo flores. ¿Es eso? Ah. No sé qué es. Una cosa rara. He oído. Claro. Llevo aquí todo flores y todo bla bla bla. Y llevo ya 222 kilicos. Así que no voy a coger muchas flores de estas. Solo voy a coger azules y rojas. Bueno, bueno. Y no hemos muerto. Esa es la hostia. Eso de no morir. Mola mucho. Es muy difícil. Que es muy difícil el juego. Y siendo dova aquí de cuerpo a cuerpo. Puedes morir. Deprisa. Aunque bueno. Mi personaje preferido. No debería haber hecho esta serie. Tranquilos. No voy a empezar una nueva. Voy a acabar esta. Por supuesto. A mí me gusta mucho el asesino. El asesino me encanta. Yo de hecho lo llevo. Yo he hecho varios asesinos ya. En este juego. ¿Qué pasa? ¿A quién disparas? ¿Quién hay? ¿Hay algo ahí? Vamos a la caza. Ah. Una araña. Vamos a ver qué daño hago. Hay que tener un cuidado de la hostia. Bueno. Le voy a dar unos arcazos. Mientras viene. ¡Uy! ¡Arco, arco! ¡Uy, uy, uy! Bueno, bueno. A ver qué daño hacen las hachas. ¡Oh, oh! Hacen mucho daño. Y hostiazo en la cabeza. Pues sí. Sí que hace daño ese perk de arrasar, ¿eh? Joder. Sí me gusta, ¿eh? Sí que hago bastante pupa. Y encima tengo un escudo. Este, este perk. Hace bastante daño, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Este me hace poder hacer ataques cargados y que me cueste menos aguante cada ataque. Doble daño crítico mientras sprinto. Esto lo tengo que practicar, ¿eh? Que no lo tengo muy practicado yo. Ataques de poder realizados de decapitar a mis enemigos. Bueno. Este está muy bien. Este me gusta también. Pero requiero mucho. 50-50. Y solo tengo 37. Esto es con mazas. Que de momento no los voy a usar. Espadas, doble arma. O sea, de momento por aquí. Esto es perk de en medio. Esto es de momento nada. Usaré otras armas, pero al final. Cuando ya no me queden muchos perks. Otros bajones de FPS. Me cago en tu padre, Fraps, ¿eh? A ver. A ver. A ver, con el Fraps. Tengo que pararlo, ¿eh? Porque se le da la pinza a este juego. ¿Cuánto cojones la hostia? Bueno, en fin. Claro, también podría grabar con el Fraps. Que no lo estoy haciendo. El audio del juego. En el mismo bloque de audio que mi voz. Pero claro, eso no me da pie luego a subir solo el volumen de mi voz. O subir solo el volumen del Fraps. Del juego. Siempre es recomendable grabar aparte. El audio del juego con el audio del Fraps. Porque así puedes modificar el volumen de tal forma que si te queda mucho el sonido del juego muy alto. Puedes bajarlo. Y subirte a ti la voz. Claro que si grabas todo en la misma pista. ¿Dónde vais, eh? Joder de perra. Me llamas Escoria. Que te escorio yo, eh. ¡Que te escorio! ¿Eh? ¿Quién eres tú? Que disfrutes de la boda. Claro, me llamas Escoria. Me llamas Escoria. Bueno, es Ventalia. Wilhelm es Ventalia. Podrían haber traducido los carteles, eh. También, pero bueno. Han hecho mucho, muy buen trabajo. Joder de como un dragón por el camino. ¡Ay, cállate! ¡Qué pesado eres! Dios, qué pesadilla. ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? Si se han... Están súper alejados unos de otros. ¿Y qué? A mí la gente se cree muy pro. Bueno, cuando lleguemos a Ventalia lo dejamos. Porque así nos queda un gameplay muy largo. Y bueno, pues... Hemos hecho el caminito. Y nos ha hecho muy pesado. ¿Verdad, chicos? Bueno, vamos a ver. Joder, tengo que ir a servicio. Me estoy ahí... Entero, macho. Sí, macho. Me ha dado ahora justo, eh. No hay nada peor que empezar a grabar un gameplay y cagarse... ...pon patas abajo, eh. Joder. ¡Cago en la leche! Mira qué bonito, qué niebla. Tengo que descubrir algún mod de gráficos. Pero claro, hasta ahora los mods de gráficos que he puesto... ...por alguna puta razón... ...da igual cual pongas... ...la oscuridad se ve oscura. Eso es un cabrón, eh. Eso me va a pegar, eh. Cuando... Cuando... Si me doy la vuelta me va a pegar. Porque tiene tu única de necromante. Ah, no. Sí, eh. ¿Dónde está la capilla de azura? Gracias. Gracias, muchacho. Bueno. Espero que llegue pronto la expansión de Dragonborn. Mira que no me hace llamar mucho la de Dunwar. Porque la de Dunwar, los vampiros nunca me han gustado mucho. Aunque Astur Mik, mi buen colega de YouTube, me ha dicho que... ...que está de puta madre. Pero bueno. Le tengo muchas más ganas a Dragonborn, eh. La verdad es que volver a Sosthain, a una isla de Morrowind es... ¡Uah! Qué currado, por fin, por fin. Por fin han hecho... Han regresado... Creo que nunca lo había hecho Bethesda. De hacer una expansión volviendo a una zona anterior de otro juego. A una zona de un juego anterior. Porque Sosthain era una isla que venía en la expansión de... ...Bloz Moon de Morrowind. Y nunca llegué a jugarla mucho, eh. Mira que lo tuve ahí el juego. Y nunca llegué a jugarla demasiado porque... ...Morrowind de por sí era tan grande que la expansión... ...pues nunca le dediqué mucho tiempo. Mira, lenguas de dragón. Estas... Estas flores... Con estas flores se pueden hacer... ...pociones muy buenas. Y las mezclas con Amanita Muscaria. ¡Eh! Un oso, un oso. Un oso de la hostia. Ah no, es un gatosable. Ah, que bien. Mira, generalmente... ...en esta zona suele haber un oso. Pero como no tengo muchos niveles, es un gatosable. ¡Ay, gatosable! ¡Qué pesado, eh! ¡Gatosable! Te he gatosableado. A ver si me puedo... Toma ahí. ¡Oh, qué sobrón! Bueno, ahora resisto bastante, eh. Una hostia de un gatosable... ...bueno, lo había aguantado bien, eh. Me estoy haciendo fuerte... ...y eso me gusta, ¿veis? Por eso... ...estoy paseando más que metiéndome en cuevas chungas y eso. Porque... ...porque si no, chicos... ...es muy jodido, eh. Es muy jodido. Se vuelve a vivir. No es muy jodido. Vamos para allá. ¡Eh! ¡Lobos de los bosques! Me sirven para entrenar mi armadura. ¡Ole! Le cojo por la cabeza y le doy en el cuello. Mira, y de momento no he tenido que depender de Lidia para nada, eh. O sea, está muy bien. Necesito un poco de más aguante. Un poquito de más aguante. Lenguas de dragón nos decía... ...muy buenas para hacer... Bien, flores azules. Muy buenas para hacer... ...eh... ...eh... ...con la manita muscaria, que es una seta. Que crece sobre todo en las cuevas. Pues muy buenas para hacer pociones contra el fuego. Sí. Muy buenas. Y... ...son buenas pociones. ¡Oh, la niebla, cómo mola! Bien, más flores azules. Me gusta, me gusta. ¡I like it! Bueno, más flores azules. Bueno, con esto ya me puedo pagar muchas pociones curativas. ¡Apa! ¡Mira, el Parcash! ¿O no? Unos Parcash. ...es de que hay problemas no muy lejos de aquí. Me dirijo a investigar el asunto. Corren rumores, pero ¿qué dices? Bueno, pues nada, dirígete ahí porque... ...porque yo no quiero morir y... ...paso, ¿vale? Así que yo voy a ir a Ventalia. Y luego, pues algún día, si te encuentro... ...y hay problemas, te acompaño. Cuando sea más fuerte. Que ahora no me atrevo a meterme yo en muchos sitios que... ...si no, la hemos liado. Bueno, estamos llegando a Ventalia. ¿Habéis visto lo bonito que es un viaje a pata? Eso es, Ventalia. La ciudad más antigua de Skyrim. ¡Epa! ¡Que se me ha parado la hostia! ¡Joder! No me extraña porque tenía... ...el vídeo de una hora de Civilization 5 anterior. El vídeo de una hora... ...a ver, voy a poner el micro un poco mejor. Ah, sí. Tenía el vídeo de una hora... ...sin comprimir. O sea, he grabado con el Fraps ahí guardado. No me extraña que no me quedara espacio luego. Bueno. Y menos mal que se me ha parado porque me cago en la leche. Es que me estaba... ...entero, macho. Es que he echado ahí todas las cloacas de Pachi he echado ahí, ¿eh? Todas las cloacas, chaval. Las cloacas de Bilbao han caído ahí... ...acaban de caer. En mi retrete personal, macho. Uf. Menos mal. Ahora estoy ya más... ...peso 15 kilos menos. Bueno. Estamos llegando a Ventalia. Así que voy a hacer ahora el Gameplay. Eso, un segundito. Voy a hacer ahora el Gameplay más largo. Porque sí. Porque quería hacerlo a corto para poder subirlo ahí... ...pero que le den. Ya lo renderizo ahora y ya está. Bueno, está bueno, es de Ventalia. ¡Hombre! ¡Ay, qué pasa, hombre! Bueno, hombre. Espero que algún día lleguemos a conocernos mejor. Pues yo no lo espero. A ver si tú eres un poquito... ...tastas, ¿eh? Mi padre solía decirme que no tiene sentido preocuparse... ...por lo que no puedes cambiar. Ah, sí, ¿eh? Si mi destino es que me mate... ...un dragón, que así sea... ...y mientras viviré mi vida como quiera. Es una buena filosofía, ¿no, chicos? Bueno, pues vale. Muy bien. Perfectamente. Puedes hacerlo ahí perfectamente. A ver. ¿Qué te cuenta el campesino de Ventalia? ...de la granja de acebo helado que está afuera de la ciudad. Es un trabajo honrado, pero... Es aburrido. Bueno, pues nada. Vamos a ir a Ventalia. Hostia, aquí hay agua bien en el Dordigal. Pues no, no quiero aquí agua miel. Quiero cervezas. No, agua miel. Bueno, pues nada. Estamos entrando aquí a Ventalia. Donde está Ulfric. Se supone que ha... ...escapado Ulfric y ha venido hacia aquí. Que es el bastión de los campos de la tormenta. De los que queremos la independencia de Skyrim. Adorar a Talos. Y estamos en contra de los elfos. ¡Opa, voy, guardia! Las salvas grises han invocado al sangre de dragón a Alto Rothkar. Esto es. ¿No ha ocurrido una cosa semejante desde hace... ...cientos años? Bueno, pues ahora ha pasado. Ha pasado muy bien, ha pasado. Porque yo soy el Tobakkin. Bueno, vamos a entrar a la ciudad. A ver qué nos cuentan las plebes. ¿Eh? Opa, buen hombre. Dime a cosas de ventaña. Pues es que pasan muchas cosas. Bueno, vamos a entrar. Venga, para adentro. Vamos, pues ya para adentro. Ya, hay que cantar leches. Vienes aquí. Donde no te queremos. Te lames nuestra comida. Contaminas nuestra ciudad con tu hedor. Y rehúsas ayudar a los capas de la tormenta. Bueno, bueno, ¿eh? No hemos tomado partido porque no es nuestra lucha. Eh, tal vez estos pieles grises no ayudan en la guerra porque son espías imperiales. ¡Imperiales! ¿Espías imperiales? No puedes hablar en serio. Quizá te hagamos una visita esta noche, pequeña espía. Tenemos formas de descubrir quién eres en realidad. Pero bueno, ¿vosotros de qué vais, niñas? Tampoco hay que ser aquí margina chiles, ¿eh? ¿Odias a los elfos oscuros? ¿Has venido a intimidarnos y obligarnos a huir? No. Y con ese par de detitas, menos. ¿Has venido a la ciudad equivocada, pues? Ventalia es un nido de prejuicios y mentes estrechas. Indigna de alguien como tú. Indigna. Parece que esos nórdicos os causan problemas, mujer. Pero no es nada nuevo. A la mayoría de los nórdicos de Ventalia no les importamos en absoluto. Pero Rolf es el peor con diferencia. Es el peor. Le gusta emborracharse y pasearse por el barrio gris lanzándonos insultos de madrugada. Un tipo encantador, sin duda. Un tipo muy cagador. Eso es cierto. ¿Por qué va a pensar alguien que es una espía? A algunos de esos nórdicos les vale cualquier excusa. Hostia, excusa con ese. ¡Excusa con X, tú! No odian solo a los elfos oscuros. También tienen su mira puesta en los argonianos. A todo el que no sea nórdico. De hecho, cualquiera que no sea nórdico es un objetivo. Es lo que digo. Es lo que digo. Bueno, pues. Que tus viajes se han convertido. Un día. La gente me llama Capitán porque antes era marinero. ¿Eras Capitán? ¿Y qué pasa? Hace años que perdí a mi familia. La verdad es que lo sé porque sigo adelante. ¿Y qué Capitán eres tú? ¿Qué clase eres de Capitán? Bueno, de ninguna. Al menos ya no. Esta gente me llama por lo que hacía antes. ¿Sí? Fui marinero muchos años. Gané dinero como comerciante. Y con el tiempo me compré mi propio barco. Cuando me retiré aquí, a Ventalia, la gente me conocía por Capitán Tormenta Solitaria. Tormenta. Y se me quedó el nombre. ¿Cuáles son los ciudadanos más importantes de la Ontalia, buen hombre? En la posada se aloja un escritor llamado Adonato. Ha publicado una serie de obras de ficción histórica. ¿Sí? Los clanes Escudo Quebrado y Mar Cruel gestionan la mayor parte del oro que pasa por la ciudad. Ajá. Y por supuesto, tenemos a Ulfric, Jarl y futuro rey supremo. Hombre, por supuesto. No lo dudes. Y esa entrometida viola Jordano. Mete las narices en los asuntos de todo el mundo. Que por otra parte es lo que le ha permitido ganar tanta importancia. Que despilló la Jordano. La gente habla de asesinatos. Y no sé. Yo no he hablado de nada. Solo he entrado. Yo no he hablado de nada. Es una vergüenza. Parece que tenemos un asesino suelto aquí, en Ventalia. ¿Ah sí, eh? Se le atribuyen tres víctimas. Que se sepan. Pero quizá más que aún no se han descubierto. ¿Qué cosas? Todas chicas jóvenes y adorables. Esperemos que la guardia dé con ese diablo cuanto antes. Y lo envíen al hacha del verdugo. ¿Qué se puede hacer en la ciudad? Si lo que quieres es pasar el rato. Dale unos cuantos septín a Calixto. Y echa un vistazo a las rarezas que ha traído últimamente. Bueno. Si necesitas mercancía. Tenemos un mercado. Si lo que buscas es comida caliente y una cama blanda. Está el salón El Calor de la Vela. Gracias. Bueno, tengo que conocer a la gente de esta ciudad. Es mi futura ciudad. Es mi futura ciudad, hombre. Donde vamos aquí a conquistar el mundo como capas de la tormenta. Faltaría más. Bueno, esta es mi ciudad. Y tengo que quedarme aquí en muchos gameplays a ayudar a la gente. ¿Qué? Ser mejor que el herrero de Carrera Blanca es difícil. ¿Necesitas que te martillé algo de metal? Ah, algo de metal. ¿Eres el herrero del castillo? Por supuesto que lo soy. ¿Qué parezco acaso? ¿Una tabernera? Pues sí, ¿por qué te confundí con una mujer? No dejes que mis palabras te afecten. Es solo que llevo mucho tiempo trabajando en la fragua. Intento enderezar esta espada. Otra espada. ¿Qué espada? ¿Qué pasa con las espadas aquí? El Jarl quiere que parezca un arma antigua. La reina suprema Freiris gobernó en Ventalia durante la segunda era. Y su espada era legendaria. Habría sido preferible encontrar la espada auténtica en lugar de forjar una copia. Pero nadie quiere arriesgarse a sacarla del lugar donde se encuentra ahora. Si encontrases esa espada, caminante, te estaría muy agradecido. Pues no sé qué decirte, mujer. Mujer. Le llamo a mujer dos veces. Sin querer. ¿Otra espada tengo que buscar? ¿Qué es esto? Que la gente pierde espadas por doquier en este juego. ¿Qué tal es tu acero? Tan afilado como el que puedas encontrar en Carrera Blanca. Yo respeto a Eorl. Pero él tiene la buena suerte de trabajar en la forja del cielo. Eso es cierto. Esos fuegos tienen algo. Eso es cierto. Pero él es simplemente más resistente. Si es que eso tiene algún sentido. No, eso es cierto. Eso tiene algo que ver con que sean tan buenas sus espadas. La guerra te supone un buen negocio, ¿eh, muchacho? No veo estos tiempos turbulentos como un negocio. Es una labor de honor. Para llevar a Ulfric hasta su merecida gloria, sería capaz de forjar un millar de escudos. Por los huesos de Sol. Puede que tenga que hacerlo. Puede ser que sí, muchacho. No lo olvides. Si encuentras la espada de la reina Freyne, te recompensa. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde me ha mandado este hombre a buscar? Que no voy a ir porque seguro que es muy difícil y de momento no. Mira, espada de la familia Arren. Espada de la reina Fadis. Vale, ¿dónde es? ¿Dónde tengo que ir? Aquí, hijo. Está a tomar por el culazo, chaval. Por el culazo. Bueno, vamos a ver. ¡Mujer! Sí, ¿eh? Yo ahora le tengo una audiencia con el importante. Pues, a ver, ¿te gusta la heredía, mujer? Ajá. Parece que admiras mucho a Ulfric, ¿eh? Todo nórdico debería admirar a Ulfric. Lucha por todos nosotros. Bueno. De hecho, él es la razón por la que decidí ejercer la herrería. Quiero forjar armas y armaduras para el ejército de Capa de la Tormenta. Te daré un consejo. Nunca compres armaduras de... Hay que tener una buena armadura. ¿A quién puedo comprar armaduras en esta vecidad? Que alguien me lo checa, pues. A ver, ¿a la mujer hombre de antes se le puedo comprar cosas? A ver. Ah, sí. A este, a este le puedo comprar. ¿Buscas protección? Vamos a ver. O provocar también. Busco, busco cosas importantes. Como por ejemplo. A ver. Eh, ¿qué tienes aquí? ¿Tienes algo impresionante para mí? ¿Alguna armadura buena? No, no tiene nada que... No tiene nada que no tenga ya. Quizá algunas flechas de orcas y eso. No, ni siquiera tiene las flechas que yo quiero. Y las hachas, pues tampoco. Hacha de guerra de acero no han salido, no. Tienen la maza esta y yo tampoco. Qué malo. Bueno. Vamos a ver. Por supuesto que fundó el imperio. Por supuesto. Con los cojones. Son devotos los habitantes de Ventalia. Ajá. Qué cosas. Háblame de Talos, mujer. Tiberseptin. Unió Tamriel y fundó el imperio. Por sus gestas, fue recompensado con unirse a los divinos en la gloria eterna. El único mortal que lo ha hecho. Qué cosas ocurren. Lo adoramos para poder seguirlo en su camino. No es que podamos unirnos a él en los cielos, claro. Pero nos esforzamos por conocerlos aquí en Nirn. Nirn es la tierra, digamos. La tierra. Como la tierra, el planeta tierra. Mira, pues Nirn es eso. Nirn es la tierra de Skyrim. La tierra donde es el globo del mundo. De este mundo. De Skyrim. ¿Qué tiene Talos que ver en la guerra? ¿O no? ¿Qué tiene que ver Talos con la guerra? A los elfos que controlan el imperio como a un título. Nunca les gustó la idea de que un humano se convirtiera en divino. Así que queda prohibido el culto a Talos. Hijos de puta, elfo. Skyrim no se toma muy bien que le digan qué ha de hacer. Y decirnos que olvidemos a Talos. Bueno, es como si nos dijeran que nos cortáramos las orejas. Nunca mejor dicho. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque para la próxima hablaré con más gente. Y veremos qué hacemos. Luego hablaremos con Ulfric. Tengo que entrar a esta posada de aquí. Que es para hacer pociones. Para hacer más pociones curativas. Hablar con Ulfric. Y bueno, una historia increíblemente enorme. Así que lo haré en otro momento. ¿Vale, chicos? Aunque no es que lleve mucho de gameplay. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque es lo que hay que hacer. Cuidaos mucho. ¿Vale? Como siempre, muchachada. Y hasta la próxima, joder.